Vamos a ver, estoy en lo alto de un edificio de 20 metros de altura. Si estoy yo, soy Spiderman, tengo las piernas in, las manos apoyadas. Tú sabes, hay que poner in, claro, hay que poner en cucrilla, con las manos de eso te vayas a caer. Y lanzo una pelota hacia arriba, con una velocidad de 5 metros por segundo, no, 10 metros por segundo. ¿Vale? Y te vamos a preguntar un montón de cosas. Ah, te vamos a preguntar, altura máxima. Tiempo en alcanzarla. Esta es una parte del ejercicio. Y luego otra parte va a ser tiempo que tarda en llegar al suelo. Y de velocidad que tiene cuando llega al suelo. Entonces, tú sabes qué tipo de movimiento es. ¿Es un movimiento retinero o fermente acelerado? Tiene una velocidad inicial que son 10 metros por segundo. ¿Es un movimiento retinero o fermente acelerado? Es un caso especial. La altura inicial son 20 metros. El tiempo inicial, vamos a poner cero y lo vamos a quitar de la fórmula. Entonces, ¿qué característica tiene el cuerpo cuando alcanza su altura máxima? Que no tiene velocidad. No tiene velocidad, que la velocidad es cero. Y empieza otro movimiento. Sí. Entonces, sabiendo que la velocidad final es cero, yo usando la fórmula puedo poner. Velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración, que en vez de 9,8 se voy a poner menos 10, porque yo lo valgo por el tiempo. Y de ahí yo puedo despejar. Que tarda un segundo en pararse. Yo lo tiro para arriba, tira un segundo y empieza a caer. Se queda así, un momentito parado, mira la pantalla y luego empieza a caer. Como lo digo animado. Y ahora, ¿qué altura alcanza? La altura final es la altura inicial, que son 20 metros, más la velocidad inicial, que es 10 por el tiempo, que es un segundo, más un medio de la aceleración, que vamos a coger menos 10, por el tiempo al cuadrado. Esto es 20 más 10, menos 5. 25 metros. ¿Vale? O sea que está a 20 metros y alcanza los 25, sube 5 metros. Y luego empieza a caer. ¿Qué hago? Tomo el estado este como un estado nuevo y empiezo a medir desde aquí. ¿Vale? Entonces, en este nuevo movimiento, vamos a poner que la velocidad inicial es cero. La altura inicial son 25 metros, que es en el punto más alto. Y yo quiero calcular qué le pasa cuando llega al suelo. Así que la altura final es cero. ¿Qué? 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 Aquí puedo sacar el tiempo que tarda en caer? ¿Vale? Me queda cero igual a 25 menos 5t cuadrado. Me queda 5t cuadrado igual a 25, el 5 pasa dividiendo, queda t cuadrado igual a 5, y tarda en caer desde 25 metros de altura, 2,236 segundos. O sea, que eso que había en las películas de Spider-Man, que se cae Mary Jane, Spider-Man se tira después, y la alcanza, no, no. Una cosa es que tenga superpoderes y otra que se pasen las leyes de la física. Eso lo puede hacer Superman, Spider-Man no. Eso no lo puede hacer Spider-Man. Que mira como ella se cae, ¡ah! el que se está cayendo. No, en dos segundos estaría reventada en el suelo. No le da tiempo a tirarse como se ve, tira para abajo, mira para el lado como viene el duende verde, mira donde tiene que tirar la telaraña, tirar la telaraña... No, o sea, está reventada Mary Jane ya... O sea, no. Lo único que puedo hacer es esto. Ya está. En la nueva, sí está mejor. Porque solo le da tiempo a hacer esto cuando se cae. Ya está. No, no puede... ¡Ay, qué! No. San Raimi, no. Venga. Y ahora para calcular la velocidad, la velocidad final es la velocidad inicial, que es 0, más la aceleración. Por el tiempo. Entonces sería, menos 10 por 2,236, menos 22,36 metros por segundo. Y ahora te toca a ti jugar. Solo tienes dos fórmulas y tienes que sacar los datos que tienes y sustituirlos. Siempre son iguales los problemas. Y siempre te quedan dos incógnitas. Y ya está.